Hola, buenas tardes. Estoy súper feliz de recibir este premio y muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido durante esta temporada. Quería agradecer a todas mis compañeras porque sin ellas esto sería inviable, tanto compañeras como staff, porque hemos hecho un gran año y este premio realmente es por haber cumplido nuestro sueño de ganar la Champions y sin ellas este premio evidentemente no habría sido posible. Acordarme también de Tiane y de Berger porque son dos grandes porteras que evidentemente podrían haber estado o perfectamente podrían haber estado aquí recibiendo este premio y sobre todo agradecer a mi familia el apoyo y el cariño que siempre han tenido conmigo y han hecho que sacara lo mejor de mí durante esta temporada y durante las temporadas pasadas. Así que nada, muchas gracias.